Chicos, mediante esta situación están surgiendo muchas conclusiones, entonces estamos siendo afectados muchas personas, incluso personas que siguen dentro de la empresa y una de las personas que resultó más afectada es Tau Betancur, queremos aclarar esto, él no toma las decisiones de nada de ese proyecto, él solamente graba, entonces caemos a lo mismo que nos obligan a hacer cosas que no queremos, por favor ya no nos tienen odio, al contrario, al contrario, apoyen a todos los que están allá adentro para que abran los ojos y alcen la voz junto con nosotros. De hecho, Tau muchas veces quiso como cambiar eso, él siempre quería como cambiar todo eso y que todo fuera real, todo fuera orgánico, al final ustedes saben que es manipulación lo que tenían, a pesar de que él quería y realmente en el caso de Muñeca, yo sé que él genuinamente la quería, él genuinamente me ayudó, todo eso fue real, él sí me ayudó, él sí estuvo muy detrás de eso, yo lo llegué a ver lleno al santuario, o sea, todo eso sí es real, el caso es de que al final la empresa lo controlaba. Alguien más toma decisiones por él, él no puede tomar ninguna decisión final si no es autorizada por las cabezas de esta empresa. Y nos consta lo mucho que lo apasiona lo que hace, nos consta lo trabajador que es. Tavo es demasiado trabajador. Y Tavo, sabes que te queremos muchísimo, 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 perdón si te afectó esto, pero... Quizá no lo dijimos, no lo aclaramos muy bien en el video de Juan, pero por eso estamos haciendo este video, para aclarar la situación bien, que Tavo no tiene absolutamente nada que ver, él sí está con esto de los perritos, sí quiere estar ahí. Y pues muchas personas que dejamos dentro de la empresa, personas que en verdad apreciamos y valoramos mucho su amistad, lo que esperamos, lo más que esperamos nosotros y les mandamos mucho apoyo y mucho amor es que también puedan hablar de muchas cosas que pasan ahí adentro. Si cabe recalcar que van a querer hacer videos en contra de nosotros, pero pues estamos juntos todos, ¿ok? Pero también no se dejen, ya sabemos que siempre nos quieren manipular. Y bueno, pues como ya saben, las nuevas redes que creamos, nuestros Instagrams nuevos, que poco a poco con toda la gente, con todo el apoyo que hemos tenido de ustedes, los fuimos creciendo el día de ayer, pues esos Instagrams ya no los tenemos. Entonces, pues nada, ahorita hasta nuevo aviso las nuevas redes sociales, porque no podemos crear nuevas cuentas, no sabemos si no las van a volver a cerrar. Eso me ha estado muy crítico y muy triste, la verdad. Solo piensen si si la empresa no tuviera nada que ocultar, no nos estarían callando. Y bueno, esperen nuevo aviso por parte de todos. Los queremos, los amamos y muchísimas gracias por todo el apoyo y a la gente que está de este lado. Los amamos mucho. Adiós. Chao. Chao.